Hola, hola, amigas y amigos, bueno, con esta alegría que ustedes escuchen, yo sé que con mucha emoción y muchas ganas porque estamos empezando pues el día, hoy vamos a trabajar algo muy lindo, después de que trabajamos aquel africano que les encantó a las señoras, ¿verdad? Pues vamos a hacer lo que es el fondo y el marco de donde lo vamos a poner y vamos a trabajar texturas en el marco, observen que belleza, que lindo, que elegante se ven, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en ese fondo y miren como rescatan los colores y se ven tan vivos y tan bellos, bueno, realmente precioso, eso tan diferente, ese marco que ustedes ven, el fondo, que se ve, ay, ¿cómo será que lo trabajamos? Bueno, venga, eso es lo que vamos a trabajar en este momento, la textura del fondo, fíjense que yo aquí tengo algunas plantillas y algunos stencils aquí en mi mesa de varios diseños, ya en otras ocasiones nosotros hemos trabajado esos diseños de algunos stencils, yo sé que algunos de ustedes los tienen, Yo voy a escoger aquí, entre todos los que tengo, me gusta el que es como uno de jirafitas, entonces yo lo voy a tomar, yo sé que muchos lo tienen y como dice doña Lilian, bueno, si tienen ahí las cosas, hay que utilizarlas, no es para guardarlas, así que las vamos a traer, el stencil que usted tenga, vamos a trabajar el que usted tenga o el que más le gusta, así que por favor, vengan, yo voy a ubicar mi stencil aquí o mi plantilla, Recuerden que a mí me gusta poner siempre cintita de enmascarar, pues para que no se me mueva, ¿verdad? No se me mueva y mucho, y entonces observen, voy a traerme textura y voy a empezar a pasarla, no se me estresen mucho de cómo paso la textura, que si no me queda bien planita, les voy a decir un secreto, entre más irregular quede, a veces me dicen, es que se ve muy feo, así se ve como que lo pasamos mal, no, no, Entre más irregular se ve, cuando usted haga el acabado de la pintura, se va a ver más bello, más estético, porque nosotros buscamos mucho el movimiento, observen ahí, ahí que tal, vean ahí, y en realidad no me preocupé mucho, porque me quedara muy plano, muy irregular es lo que me interesa, ahora sí, observen, que voy a hacer, lo voy levantando, ¡qué bello! Es el de jirafa, ¿verdad que parece que son piedritas? Bueno, ustedes van a ubicar los lugares donde quieran colocar la pasta de texturizar, eso es lo que yo estoy haciendo, con la espátula simplemente voy a ir pasando la pasta texturizadora, Y vuelvo a repetir, ¿en dónde? Bueno, en todas las partes, si quiero todo el contorno, excepto donde voy a poner mi negrita o mi negrito, que de hecho les cuento, que este sábado Dios mediante, pues vamos a tener seminario nuevamente, y las personas me han estado llamando y me han dicho, Doña Rosa, pero no pudimos llevarlo, y si ya llevamos uno, podemos llevar otro, ¿usted nos da la promoción? Claro que sí, si ya usted hizo un africano y quiere llegar a ser una negra, por ser amigo de mujeres del 2000, vamos a dejar que lo vuelva a llevar al precio increíble de solo pagar el material, observen ahí como va quedando, ¿ven que se ve humectado? Bueno, aquí yo lo que tengo que hacer es, hacer todo donde yo quiero el stencil, y dejar secar, así que por favor, me lo van a dejar secar, con el permiso de ustedes, yo me vengo y les voy a contar algo, ¿qué hice aquí? Simplemente le pasé un color turquesa, dejé muy bien que secara, tal vez no se perciba mucho lo que es la textura, pero yo dejé que secara muy bien, y le pasé color, simplemente, nada, nada más difícil, ¿verdad? No, no, no me hagan cositas difíciles, simplemente los pinté en turquesa, y ahora quiero que vean lo que voy a hacer, en un poquito de agua, voy a hacer una tinta al agua, ¿cómo que una tinta al agua? Bueno, para que usted no tenga que invertir, ¿verdad? En comprar colorantes adicionales, nosotros vamos a hacer nuestra propia tinta, ¿qué color tomé aquí? Bueno, es un azul royal, un azul rey, puede ser un azul primario, ustedes pueden escoger el azul que les guste, una vez que lo tengo bien mezclado, voy a empezar a pasarlo, ¡ay no! Pero ya tapamos toda la textura, ahora sí, ya se nos echó a perder, ¿verdad? Todo lo que habíamos pintado, fíjense que no, porque ahorita vamos a darle un acabado para que parezca que nuestro stencil, o donde trabajamos la textura de stencil, está entintado, ahí voy a empezar a ponerlo, háganlo con un pincel, ojalá como feito, para que no les dé miedo si lo echamos a perder, porque sí tenemos que presionar un poquito, ahora sí, antes de que seque, observen, yo con una media vieja, me vengo y empiezo a quitarlo, ¿qué tal? El marco lo vamos a dejar de último, por favor, no hagan el marco muy antes, porque lo que pasa es que lo podemos manchar y luego nos asustamos, nos gusta que se vea un poquito más, le quito más, ven, ya empezamos a ver, ahora sí, ahora sí, empezamos a ver, el relieve, seguimos pasándolo, y así vamos a continuar con todo el fondo, y mientras yo sigo trabajando, les quiero contar que el folleto con toda la moldería de las africanas, estas últimas, ustedes las pueden encontrar en Tibás, en Ángel Creaciones, y también en la sede de Mujeres del 2000, para que ustedes, pues, puedan trabajar estos proyectos tan, tan bellos, y también les quería contar algo, bueno, ahí en nuestra página Ángel Creaciones CR, nosotros estamos subiendo siempre los videos, pero si usted quiere ver programas también anteriores, usted en Canal 53 de 6 a 7, pues puede ver también nuestros programas, ay, les quería invitar a un taller, Canal 52, les vuelvo a rectificar, Canal 52, así que anótelo, anótelo ahí, de una vez en la agenda, porque yo sé que muchas tienen agenda de Mujeres del 2000, ¿verdad? en esa agenda ustedes la sacan, Canal 52 de 6 a 7, y no se lo pierdan, las quería invitar, mientras sigo trabajando esto, y voy a pasar al otro pasito, para que ustedes, que están interesadas en aprender a cortar madera, aprendan a cortar madera con nosotros, en Ángel Creaciones en Tibás, ahí usted simplemente llama, pida la información, y le damos toda la información de nuestro taller de corte, observen ahí, como yo ya tengo bastante adelantado, si ustedes quieren perfeccionar más el color, lo pueden hacer, observen que entre más les paso yo la media, más se nos gasta el color, lo que voy a hacer es tapar, para empezar a pintar mi marco, pero lo voy a hacer con una cinta de enmascarar, yo me voy a quedar aquí haciendo todo esto, pero usted, por favor, sea feliz, sonría, recuerde que Dios le ama, nos vemos.